Reconociendo mi responsabilidad con el medio ambiente. Actualmente, es fundamental que generemos esa conciencia de nuestra responsabilidad con todo nuestro entorno. Con los diferentes elementos de la naturaleza, el agua, la tierra, el aire, el fuego, toda esta atmósfera que nos rodea, el éter. Los diferentes seres, tanto vivos como inertes, todos se los forman un conjunto que hacen que el ser humano se desenvuelva dentro de él. Permitiendo a la vez esa vivencia adecuada, armoniosa y de calidad que debería ser, pero que no siempre el ser humano es consciente de esto. Por lo tanto, ser responsables del cuidado del medio ambiente nos va a permitir tener a la vez un mejor cuidado de nosotros mismos. Con nuestra propia existencia, con nuestro cuidado personal. Y esto comienza con este tipo de pensamientos que cada uno de nosotros podamos emitir. De los cuales no siempre somos conscientes. Y a veces pensamos por pensar, sin fijarnos en lo que pensamos. Y en esta medida, estamos influyendo a nuestra propia existencia. De ahí, la importancia de ser consciente. Consciente en la medida que generamos ese despertar personal. Vamos a contribuir a cuidar de nuestro medio. Empezando por nuestro propio cuidado, como lo mencioné anteriormente. De valorarme, de responsabilizarme, más allá de lo común. Esto es bien profundo. Y a todo esto es a lo que vamos en nuestras distintas meditaciones que realizamos. El ir generando esa conciencia y ese despertar. Y en este caso, nuestro tema de ser responsables del medio ambiente comienza con la responsabilidad de mí mismo, de mí misma. Para que todo lo que nos rodea realmente recupere ese valor. Y disfrutemos de todo ese entorno maravilloso que nos brinda esta esplendorosa naturaleza. Y aún más en nuestro país, que es un país hermoso, Colombia. Donde hay paisajes, donde hay esta parte de este medio natural, hermoso. Flores, frutas, agua, un cielo hermoso. Y no solo en Colombia, en diferentes partes del mundo también tenemos estos escenarios. Estos escenarios hermosos, bellos, esplendorosos. Por lo tanto, vamos ahora a tener este momento de meditar para generar esa conciencia aún más responsable. Y a la vez, esparcir esas vibraciones que van a permitirnos generar esa conciencia hacia nosotros mismos y hacia todo ese entorno que nos rodea. Reconociendo a la vez, reconociendo a la vez los errores que podamos haber cometido por esa inconsciencia y no tener el cuidado adecuado con todo lo que nos rodea. Con la planta, con el agua, con la naturaleza. Recordemos que la afectamos con esa vibración que sale de nosotros y esta comienza con el tipo de pensamientos que generamos. Entonces, cada uno, póngase cómodo en el sitio donde se encuentra. Y observando estas imágenes, vamos, primero que todo, a generar esa actitud adecuada, primero hacia nosotros mismos. Así que, calmémonos, entremos en un estado de serenidad, permitiendo que la parte física que es el cuerpo, esté en calma, en serenidad. Así que, deja que tu cuerpo entre en quietud, en relajación, en serenidad, en calma. Y entra en tu estado en el cual tan solo hay paz, libertad, serenidad. Permítete contemplar esta maravilla de todo tu entorno, del medio ambiente, en el cual vives. Genera esta energía poderosa, que está en ti, de paz, y transmítelo a este entorno maravilloso. En el cual puedas vivenciar a diario por donde sea que te encuentres o por donde sea que vayas. Los árboles, el agua, las flores, y transmíteles agradecimiento, gratitud. Llena todo este entorno de amor, de aprecio, de contemplación. Valora todos estos espacios que la hermosa naturaleza nos brinda. Cuídalos, protégelos, no los contamines, por el contrario. Ayuda con tu pensamiento, con tus palabras y con tus actos a cuidar de cada uno de estos espacios de tu entorno. Cada uno de ellos se brinda para nuestro bienestar, para tener una calidad de vida en armonía, en alegría, en disfrute. Depende de cada uno de nosotros, ese cuidado que hemos de dar a toda esta hermosa naturaleza que está en medio de nosotros. Protejamos, cuidemos, valoremos todo lo que está a nuestro alrededor, los distintos elementos, el agua, todas las zonas verdes que nos permiten disfrutar del aire, de los animales, y que nos motivan a emerger esa tranquilidad, esa serenidad, esa tranquilidad que ya está en cada uno. Tan solo que este escenario del medio ambiente nos recuerda eso que ya está en cada uno. Y que hemos de transmitir donde sea que nos encontremos, aún en escenarios no tan naturales, un poco más urbanos, pero que esa energía que está en cada uno de calma, de paz, de libertad, nos va a permitir traer esa armonía, esa calma, que todos nuestros escenarios naturales nos recuerdan de nuestro ser interno. Así que disfrutemos y seamos responsables con el medio, este medio tanto urbano como rural en el cual podamos encontrarnos, cuidémoslo, valoremoslo. Y a la vez también respetémoslo. Porque la naturaleza nos manifiesta todo su esplendor y nos habla en el silencio. Y retornemos a él todo lo que nos brinda diariamente. Y todo ello tan solo es para nuestro bienestar. Para nuestro cuidado. Para hacer que cada uno de nosotros, los seres humanos, estemos, estemos bien. Así que transmitamos a esta hermosa naturaleza, a estos hermosos escenarios, la paz, la gratitud, el amor, el cuidado, el aprecio, y seamos responsables con nuestro medio ambiente. Que...